¿Cómo se perfeccionan los libros de texto? Y si esa ley trae modificaciones a la manera de enseñar y de aprender, obviamente que también esos libros se tienen que adaptar. ¿Para usted cómo ha sido? Creo que quien critica nunca los ha utilizado. Creo que quien critica no ha estado frente a grupo. Para mí son libros innovadores. Me ha tocado a veces estar con mi hijo leyendo algunas tareas y veo cómo ha innovado. Claro, estábamos acostumbrados a los que nosotros usábamos, pero estos libros traen dentro de él las actividades y metodología que hoy se necesitan. Hoy el alumno tiene que pensar, hoy el alumno tiene que interactuar, hoy el alumno tiene que hacer muchas cosas. Y eso traen los libros de texto de hoy. Por eso me extraña la afirmación y digo que quien lo dice es alguien que quizás nunca ha tenido la oportunidad de estar frente a un grupo dando clases.